Atacan trenes en París previo a las Olimpiadas La compañía ferroviaria francesa informó que su red de trenes de alta velocidad ha sido objeto de actos vandálicos destinados a paralizar el sistema de transporte. El ataque ocurrió apenas unas horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. La compañía de transporte indicó que se provocaron incendios deliberadamente para dañar sus instalaciones y unos 800.000 pasajeros fueron afectados por el incidente. De acuerdo con la empresa, la situación podría durar al menos todo el fin de semana mientras se realizan las reparaciones. Por su parte, el primer ministro francés dijo que se trata de actos de sabotaje de forma preparada y coordinada y que el impacto es masivo y grave. Además, añadió que las fuerzas de seguridad de Francia están buscando a los culpables del sabotaje para asentar las debidas sanciones. De hecho, las autoridades señalaron que aunque nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque, es difícil no ver un vínculo con los Juegos Olímpicos. En Francia, una condena por este delito puede ser sancionado con penas de hasta 15 años de cárcel y multas por unos 225.000 euros. El gobierno pidió a las personas que viajen en tren que, si pueden posponer su viaje, lo hagan y aconsejó no acudir a ninguna estación por el momento. Siga toda la información de las Olimpiadas en nuestro sitio web genteopa.com barra inclinada central.